El ver que todo se avecina El ver que todo es tan incierto Raro está el clima Raro, pero es cierto Las realidades alucinan Pero también se aprenden de ellas Conejo en la luna Guarda mi un estrella Largo el camino, largo es el viaje No hay equipaje, solo el recuerdo Largo el camino, bello el paisaje Las flores nacen en el desierto Nada está escrito Cada quien hace, cada quien hace Su propio cuento Una tormenta en el desierto Secó los rayos del sol Al ver que todo se avecina Como tormenta en el desierto En el desierto, raro está el clima Camino, bello el paisaje Las flores nacen en el desierto Nada está escrito Cada quien hace, cada quien hace Su propio cuento Una tormenta en el desierto Secó los rayos del sol Salve al primer Másfalls Imedieses Nese Lamenta En el desierto Vestipulai Es decir Y Gracias por ver el video.